Emilio Cáceres Zubichini Emilio Cáceres Zubichini Ese es el nombre de mi personaje Tiene casi 30 años Y es un buen tipo Es un tipo que está Pues que está como reenfocándose en su vida Porque va a cumplir casi 30 años Pero todo esto sin querer Una serie de acontecimientos Desde una mala relación Con una chava que quiere mucho Pero pues por algo tiene que No evolucionar Y este Y otra situación que tiene que ver con un compromiso Entonces Pues decide salir en Brúsqueda de sí mismo otra vez De sus sueños interrumpidos Revaloriza si en su vida Lo más importante es el dinero Pues la realización personal y profesional Y este Y está muy padre este personaje Porque creo que todos Todos nos podemos identificar con ese personaje Y bueno, me están llamando a filmar Y creo que tengo mi pareja Este, casi 30 Pronto no sin esto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!